Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy seguiremos aprendiendo los números. ¿Estás listo? Comenzaremos a contar del 1 al 3. 1, 2, 3. Muy bien, ahora contemos 3 colores. 1, 2, 3. Muy bien chicos, ahora que ya sabemos cuál es el número 3, te mostraré imágenes. Tú tienes que elegir qué tiene 3 elementos. ¿Estás listo? Muy bien, ¿tenemos 3 piñas? No, ¿verdad? Solo tenemos 1. ¿Tenemos 3 cerezas? No, solamente tenemos 2 cerezas. ¿Cuántas manzanas tenemos? Contemos. 1, 2, 3. Muy bien, hemos encontrado la fruta que tiene 3 elementos. No olvides seguir practicando. Hasta luego.